Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo motor y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo McLaren 720S Spyder y bueno, como dice el título de esta noticia, emociones aseguradas bueno, el único integrante de la línea Super Series de la marca McLaren ahora acaba de recibir la compañía de su hermano Descapotable un auto que presenta un techo rígido que es retráctil y de alta tecnología y con un diseño de lo más llamativo y va a estar disponible en el primer trimestre del año que viene y bueno, ahora vamos a hablar de este auto bueno, el mes pasado se anticipó la llegada del segundo modelo McLaren bajo el plan denominado Track 25 tras los pasos del primero de todos, el ya antes conocido Speedtail sabíamos que la firma de Wauke nos iba a presentar un muy especial vehículo durante este mes de diciembre y por fin terminó la espera con apenas una imagen a modo teaser la marca británica nos anticipaba una versión a cielo abierto de uno de sus modelos más prestacionales del momento el 720S único representante de la familia Super Series del fabricante inglés pero no estará solo y es que este modelo es del McLaren 720S Spider acaba de ver la luz de forma oficial y está dispuesto a conquistar todos esos corazones que sienten devoción por los autos descapotables y bueno si nos fijamos en sus diseños nos encontramos con un ejemplar que es prácticamente idéntico a su hermano de carrocería tipo coupé y bueno aunque eso sí con una parte trasera específica que acompaña a su principal característica es decir tiene un techo rígido retráctil fabricado con fibra de carbono la propia firma presume que presume de él y es que afirma que es el más rápido de su clase porque puede bajar o subir el techo en 11 ya que puede bajar o subir en 11 segundos a velocidades de hasta 50 kilómetros por hora y bueno no obstante este techo de alta tecnología también tiene otros detalles muy llamativos porque los clientes que busquen aprovechar al máximo la amplitud libertad y luminosidad que proporciona un elemento con estas características pueden solicitar un panel de vidrio electrocrómico el cual puede pasar de transparente a tintado con tan solo pulsar un botón además de oscurecerse automáticamente cuando se desactiva el motor y bueno según la misma McLaren el auto es lo suficientemente rígido para no necesitar añadir unos soportes adicionales no obstante los ingenieros de la automotriz de walking han decidido añadir algunos refuerzos estructurales de fibra de carbono para ofrecer así una mayor seguridad en caso de vuelco dado que esta nueva estructura está fabricada en este material ligero su peso disminuye unos 7 kilos si lo comparamos con la usada en el 65-0S Spyder y bueno además del techo de alta tecnología el 72-0S Spyder tiene además cuenta además con nuevos elementos aerodinámicos y un alerón trasero spoiler como quieran decirle activo que se ajusta automáticamente en función de si el techo está abierto o está cerrado bueno por último no menos importante el modelo tiene unas exclusivas llantas de aleación de 19 y 20 pulgadas que vienen con neumáticos de la marca Pirelli llamados cuyos modelos se llaman P-Zero o P-Zero Corsa y bueno este modelo recurre al mismo motor que su hermano de techo de techo cerrado el motor biturbo V8 de 4 litros que tiene además que que tiene además genera 720 caballos de fuerza y un par máximo de 770 nm está conectado a una transmisión automática con doble embriague de 7 relaciones que le permite acelerar de 0 a 96 kilómetros por hora en 2,8 segundos de 0 a 200 en 7,9 segundos su velocidad máxima es de 341 kilómetros por hora aunque si el techo está abierto esta se reduce a 325 y bueno y la marca McLaren ya ya ha abierto el plazo de pedido de este automóvil y las primeras unidades de este vehículo deportivo están programadas para marzo del próximo año los precios en Alemania arrancan en 273 mil euros algo así como mil mil quinientos un mil quinientos un millones de pesos chilenos y bueno con esto me despido nos vemos adiós coming for that chao con esto con esto Gracias.